En su calidad de director del DIF Municipal de Guadalupe, Mario Vera, precisó que la dependencia promoverá diversas acciones para erradicar el trabajo infantil entre los menores. Entre las primeras acciones se puede destacar el otorgar becas a los muchachos que laboraban en los semáforos. En 2002 la Organización Internacional del Trabajo declaró el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil, con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo. Con la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, la sociedad civil y todos y cada uno de nosotros, este año el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se hace un llamamiento a favor de la educación de calidad gratuita y obligatoria para todos los niños hasta por lo menos de edad mínima de admisión al empleo y emprender acciones para llegar a aquellos niños actualmente en situación de trabajo infantil. Nuevos esfuerzos para asegurar que las políticas nacionales sobre el trabajo infantil y educación sean coherentes y eficaces. Políticas que garanticen el acceso a una educación de calidad e inversiones en personal docente. Las niñas, niños y adolescentes son el presente y futuro de nuestro país. Por ello, es tarea de todos ocuparnos en buscar estrategias adecuadas para brindarles las condiciones favorables para que tengan un sano desarrollo y lleguen a ser personas de progresión. Me siento sumamente honrado en dirigir un instituto encargado de brindar ayuda a los más vulnerables. Es por ello que le doy la más cordial de las bienvenidas y espero sea del agrado de todos el evento conmemorativo y esta Feria de la Salud denominada por una salud en grande. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Alejandro César Lara las